El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, de los versículos 20 a 26. En el sermón de la montaña, dijo Jesús a sus discípulos, Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó, no matarás, y el que mate debe ser sometido a juicio. Pero yo les digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano. Y el que trate a su hermano de estúpido, merece ser llevado ante el tribunal. Y el que lo trate de imbécil, merece el fuego del infierno. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, delante del altar, y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces sí, vuelve a presentar tu ofrenda. Si te ponen preito, procura arreglar por las buenas con la otra parte, antes de llegar al tribunal. No sea que el otro te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí, hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera que captáramos la belleza que es la unidad en la adversidad. Por ejemplo, en este panorama, creo que ustedes lo pueden captar, tenemos por ejemplo la belleza del colorido y de la forma de los santurios. Pero tenemos también la otra belleza que nos ofrecen entonces estos árboles cítricos, que dan también frutos maravillosos. Y tenemos también el pasto, que ofrece como un tapiz hermoso. Te das cuenta, tres existencias de diferente forma, sin embargo, ofrecen una unidad hermosa. Por eso el Señor quiere la unidad. El Señor sabe que somos diversos, somos diversos en muchas cosas, en razas, en aspectos sociales, también, en estaturas, en pesos, en tantas maneras de ser, en carácter, somos diversos. En gustos, somos diversos. Pero, ¿dónde está el problema? Que no aprendemos a convivir como la naturaleza misma nos lo enseña. Por eso aprendamos de este espejo, sobre todo la palabra del Señor, que nos dice que nos reconciliemos, que no tratemos mal a nadie, que no digamos palabras hirientes a nadie. Por eso dice, no, no me gusta que le digan a nadie ni estúpido ni imbécil, sino que nos reconozcamos los dones y tratemos de no hablar tanto de algunos defectos. Y que vivamos entonces en la unidad de hermanos, la fraternidad maravillosa, que en vez de mirarnos las faltantes y los defectos, miremos más bien lo que nos une. Por eso es tan claro el Señor, cuando vas a depositar tu ofrenda en el altar, cuando vas a entregar tu corazón en la comunión, cuando vas a ofrecer tu vida, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Por eso yo te invito para que pienses, ¿con quién me tengo que reconciliar? ¿Con quién estoy ahora distanciado, ofendido? ¿Con quién tengo como cierto resquemor? Pues voy a reconciliarme. No voy a dejar pasar esta cuaresma en vano, sino que voy a ir, y en un abrazo profundo de fraternidad, volveremos a sentir que la unidad es posible si el Señor está de por medio con su bendición que nos hace humildes para convivir. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.